Hola, buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes ubicados acá en el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol, en donde la Selección Sub-23 ya ha practicado el día de hoy con miras al compromiso que tendrán el próximo sábado ante Colombia en el Estadio Ricardo Zapriza. El gran ausente de la práctica ha sido Aron Suárez, quien en este momento está recuperándose con el cuerpo médico de la Federación y también con el cuerpo médico del conjunto rojinegro. El jueves será determinante para Suárez y se sabrá si puede jugar el compromiso ante los suramericanos. Se tratan de tener en cuanto antes, como puede durar tres días, va a durar una semana. Entonces estamos corriendo con Liga Deportiva La Juelense, ellos nos están brindando colaboración con cámara hiperbárica, un sistema de magneto y nosotros estamos complementando acá en la Federación, igual con la parte física. La idea es valorarlo día a día para ver si ya lo podemos tener.